Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero convertir con todos vosotros el ganador de uno de los últimos sorteos para miembros del canal. Deciros e informaros para el que no lo sepa que cada mes hacemos un sorteo mensual entre los miembros del canal. Aparte, a veces caen sorteos sorpresa para los miembros del canal. Así que deciros que tenéis la opción habilitada para todo el que quiera coger una membresía. Así que hoy voy a enviar uno de los regalos de los ganadores de los miembros del canal. Y en este caso ha escogido, porque los regalos son a escoger en la tienda, a Yonesi Abrigadito. Así que Mate o Matías Atoche, felicidades y enhorabuena porque eres el ganador de esta nueva skin. Así que espero que la disfrutes de este último Yonesi que ha sido incorporado dentro del juego. Yonesi navideño, Yonesi Abrigadito. Pues aquí tenemos justo ya buscada la persona que va a recibir el regalo. Me ha costado un poquito localizarlo en la lista de amigos, pero al final he dado con su nombre. Aquí lo tenemos y vamos a darle a X. Mate recibirá a Yonesi Abrigadito. El último, Yonesi de Fortnite Battle Royale. Así que vamos a darle a comprar como regalo. Fijaros que tengo 11.875 pavos. Y vamos a darle a comprar regalo para enviárselo a Mate. A nuestro querido compañero que lleva ya mucho tiempo siendo miembro del canal. Y espero que siga disfrutando de esa exclusividad que es ser miembro. Regalo enviado. Le has mandado un regalo a Mate con éxito. Así que... Dicho esto, Pipoil, vamos a darle a volver. Y vais a ver que ahora ya le sale en propiedad. Y a mí me han quitado 800 pavos. Tenía 11.875 y ahora tengo 11.075. Regalo enviado. Y recordad que tenéis la opción habilitada para ser miembros. Ser miembro habilita opciones exclusivas que suscriptores normales no tienen. Así que echadle un ojo por si os interesa a toda persona nueva que sea en el canal y quiera dar su apoyo. Y nos vemos en próximos vídeos. Filtraciones, directos, sorteos y mucho más de este pedazo de juego llamado Fortnite Battle Royale. Gracias y hasta la próxima.